El mena, el mena es tuyo, pero una cosa, profesor, que a mi hay que matarme por eso, pero matarme es real, no es de que de boca, no, 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 y nos vamos a matar más bacano cuando el termine de arreglar una cosa en el patio allá en Cenovica, ay, 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 un sancocho a todo lo que da, va, yo voy, si no me veis, yo voy ahí sin miedo, pero por la voz ya la gente sabe quien es, tu crees, vamos a preguntar, hable, lea eso que está ahí, vamos a ver, Visa Débito Popular, Diana Filpo, dos menciones ¿Quién está aquí? Vamos a ver, por esa voz, usted lo conoce, ¿Quién está aquí? Vamos a ver, di otra vez, di lo mismo, di lo mismo, di otra vez, vamos a ver cómo la gente identifica tu voz Visa Débito Popular, Diana Filpo, dos menciones Oh Dios telling theàn, dios dios 809 5040-165 ¿Quién está aquí? Vamos a ver, buenas Se cayó 80This, buenas 8 Ay ¿Quién está aquí? Hello ¿Hello? Se cayó, buenas Vamos a ver, aló, buenas Y en el beat, Don Miguel Ay, sí DON MIGUELO, DON MIGUELO, ESTá AQUÍ CON NOSOTROS. TÚ VERÁ UNA COSA BIEN, PARA ESTA NIÑA ESPECIAL. TODO ES ESPECIAL PARA ELLA. DON MIGUELO, CUÉNTEME, MI HERMANO, ¿CÓMO ESTÁ USTED? ¿CÓMO SE SIENTE, SEÑOR? ESTAMOS BIEN, GRACIAS A DIOS. AQUÍ DÁNDOLLE UN POQUITO DE CALOR. POR CIERTO, ¿QUÉ ES POR LO QUE TE TRAES? TÚ VERÁ, TÚ VERÁ. ES UN CATA PENDIENTE DEL VIERNES. POR ESO USTED NADA POR AHIERA. ¿PÁ A DONDE? USTED NADA POR AHIERA. YO NADA POR AHI Y LLEGUÉ AQUÍ. ¿CÓMO LE VEES? ES EL TEMA NUEVO. ES EL TEMA NUEVO. ¿CÓMO SE LLAMA EL NUEVO TEMA? POR AHI. POR AHI. POR AHI. POR AHI, POR AHI. BUENO, PERO VAMOS A IR POR AHI DÍNA VER. VAMOS A IR POR AHI. 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 Gracias. 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 Mira, Miguelo, tú has tenido una carrera muy productiva. O sea, tú siempre te preocupado. Tú mismo haces tu tema, tú tienes tu estudio. Tú tienes una constante creatividad. Y lo más importante es, oyendo tu música, tú tienes un estilo, o sea, tú tienes tu sello. Que cuando tú lo oyes tú dices, ese es Don Miguelo. Sí, nos preocupamos por siempre estar inventando cosas y a la gente le ha gustado, Jochi, ese género que yo hago así en ese tempo de velocidad, no te lo puedo ni siquiera descifrar qué género está, porque hay una mezcla ahí, de lo que es como reggaetón con house music y así por el estilo, un poquito electrónica. En día pasado subiste un video en tu Instagram de un grupo de baile haciendo el tema tuyo, La Bainita, una cosa muy duro. ¿De dónde fue eso? Eso, yo no sé, ¿cómo que se llama ese grupo, Jordano? No me acuerdo, pero yo sé que era que estaban participando en un concurso internacional. Pero ellos son dominicanos. ¿Son dominicanos? Sí, pero estaban, yo no sé, no me acuerdo en qué país. Representando el país y mira cómo toman ese tipo de temas de Miguelo, en este caso uno de los últimos que fue La Bainita. ¿Sabes qué, Miguelo? Siempre mantiene al público como con esa transición de que te tira un romanticón, de que vuelve y te monta la pila, de que vuelve y te tira uno con él cantando. O sea, para todo tipo de público siempre tiene un tema y eso también entiendo que es algo de las cosas que te han mantenido para todo el target y todo el que viene subiendo ahora. Porque ese que tú dices como con ese house de fondo, eso lo copia y me encanta. Antes de por ahí, ¿cuál era el tema? Condón Miguelo. Condón, condón, condón Miguelo. Sí, exacto. A ciento y pico, que son la calle Mató. Sí, Mató. Sí, lo que pasa. Lo prohibieron, por cierto. Sí, lo prohibieron porque decía Condón Miguelo. Sí. ¿Y con quién era conmigo? ¿Ustedes van a decir con Al? Con Al. Con Al. Con Al, con al mermena. Y así, entonces... Señor, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, don Miguelo en el mismo golpe. Buenas tardes, Ochi Santos. ¿Qué te parecen los nuevos Don Miguel o Juan María? Excelente. Gracias, papá. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Incluso ya, de hecho, puedo darle la primicia al público de que cuando le dice por ahí, ya sé a qué parte del cuerpo se refiere. Ajá, ¿a cuál? ¿A cuál? Mira, es una parte que está hacia atrás, es redonda, comienza con C y termina con O. ¿Y cuál es esta? El codo. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Salud, buenas! ¡Buenas, Jorge! ¿Cómo estamos? Estamos bien aquí con Don Miguel. ¡Josky! Don Miguel tiene un sello internacional. ¿Un sello internacional? Sí, sí. ¡Buenas! Cuando el dominicano tiene la vista en el pasaporte, garantiza un viaje. Cuando Don Miguel tiene la canción, garantiza el éxito. ¡Wow! ¡Wow! Cuando el dominicano tiene vista en el pasaporte, garantiza un viaje. Cuando Don Miguel lanza un tema, garantiza el éxito. ¡Buenas! ¡Fabroso! ¡Es un jingle! ¡Es un jingle! ¡Es un jingle! ¡Un jingle! ¡Después de ahí uno da la jura! ¡Hola! 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 ¡Hola, Don Miguel! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Hola con Don Miguel! ¡¿Cómo estás?! Estoy por ahí, en Filadelfia ¿Estás por ahí? No, en Filadelfia, oye Ah, pues yo tengo familia por ahí, saludamela En Filadelfia, ¿qué tú le quieres decir a Don Golo? Excelente trabajo, como siempre ¿Te gustó eso por ahí, por ahí? Por ahí me gustó, siempre por ahí me gustó ¿Eh? Que le gustó por ahí siempre Por ahí siempre me gustó Pero yo tengo un reporte de que cada vez que Miguelo tira un tema nuevo Los dueños de discoteca nada más se agarran las cabezas ¿Por qué? Hay que tapizar los muebles Porque a las muebles se les suben con las cabezas ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, buenas tardes Sí, hermano, vive aquí lo nuevo de Don Miguelo Tú sabes, Chis, antes de hablar un poquito Yo tengo un hermano que vive en España, en la Canaria Él es ciego Lamentablemente Sufre de azúcar de diabetes Pero ese hombre cuando viene al país Hay que ponerle la vainita de Don Miguelo ¿Ves, muchacho? Es increíble Si no le ponen la vainita, es un lío ¡Ay, muchacho, increíble! ¿Cómo se llama él? Lino Alvarado se llama ¿Linio? Lino, Lino Alvarado Un saludo a Lino Alvarado Lino Alvarado Si te quiere mucho, Don Miguelo aquí Adiós Muchas gracias Adiós, mi hermano Pondón, Pondón, Pondón Miguelo No pueden hacer el programa Lleva la vainita Lleva la vainita Lleva la vainita Lleva la vainita No me busques problemas Adiós, Adiós Aló, buenas Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ay, 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 ay. Don Miguel en la casa. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Aló. Carina, ¿qué te parece la música de Don Miguel? A mí me encanta la vainita. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Te gustan las vainitas? Sí. Pero, pero... Pero, 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 pero parece como venezolana. No, no, no. No, yo soy de Santiago. Ok, bueno, por ahí mismo, tú tan cerca. Por ahí. Ahora y media. Por ahí, entonces. Por ahí. Sí. Aló, buenas. Los reportes en las redes sociales. Pedro, ese sí es bueno. Ay, llegó Pedro. Ese es bueno. Dijo que ven y llegó. A fuego. Pedro es a fuego. Tú le dices ahora mismo. ¿Y el que tiene que llegar? ¿Cuándo que va a llegar? Ese ya llegó. Ese es el que tiene que llegar. Ya llegó. Estaba por ahí. Llegó. Aló, buenas. Llegó con los trucos. Aló, buenas. Dime, mi hermano, lo nuevo de Don Miguelo. Don Miguelo. Yo soy un amigo personal de Don Miguelo. Le hablo a Leo. Desde Loren, Massachusetts. Leo. Leo. Dios mío. Pero no me diga que tú eres el hijo de Elsa. Ese mismo. Dios mío. Amigo tuyo. Sí. Anduvimos mucho en un chapi que él tenía. Solo con un chapi, Leo. Es un chapi. Es un chapi. Es un chapi. Jochi. Ajá. Saludos, amigo. Jochi, déjame ponerte la esposa mía que te quiere saludar. ¡Eh! Póngala. 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 Este es el hermanito Jochi. Toma. Hello. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien, Jochi. Yo te amo pero te odio. Me amas pero me odias. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque esto es diario. Me encanta porque me encanta escuchar a Ñonguito, pero esto es diario. Sí. Porque todos los días. Ella es la que dice, tú vas a poner ahí Mayrito, Jochi. Es Mayrito. Sí. ¿O no puedes dejar? Ella tú no le das golpe a Leo. Ah, sí. Yo todavía le doy su padre. ¡Ay, mi amor! Sí. El pobre Leo. El bueno Leo. Mira, te, 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 te. ¿Te gusta el nuevo tema de Don Miguel? Por ahí. Sí, está muy chulo. Está muy chulo. Por ahí, bueno. Por aquí se le apoya mucho. ¡Gracias! Contando sintonía desde Italia. Leye el peso. El peso. Activo. Jochi, oye esto, Jochi. Hay edades. Sí. Que tenemos que respetar. A ver. ¿Por qué tú lo dijiste? Hay edades que tenemos que respetar porque estoy recibiendo la noticia. Mmm. De que una persona, un hombre de 76 años. 7, 6. 7, 6. El que se entregó allá, con el triángulo de la Bermuda. Tenía un encuentro sexual como muy fuerte. Con tres chicas. ¿Con qué? Con tres. Ay Dios mío. Una de 18, una de 19 y otra de 22. Estaba loco. Y le di una cosita en el corazón. Pero obligado. Se fue. No, no se fue. No se fue. ¿Se salvó? Se salvó. ¿Y dónde fue eso? Sí. Sí, fue aquí. Sí. Hubo que colocarle dos estén. Después de un enérgico juego con tres mujeres. Ah, pero la jugando que estaba. Él debió de manejar ese pleito porque... Yo creo que yo estaba en un lugar comiendo a jelly y yo creo que lo vi saliendo. No es la... No era el... No era el. No era el. No era el. No, con 7-6. No. 7-6 hay que manejar. Eso hay que manejar. ¿Por qué? Hay pleito que tú tienes que saber cómo lo echas. No, ese pleito no. ¿O catálogo hay o los pesos? Señores, con tres. Don Quinto, cuando tú tenías 7-6, ¿cómo tú lo hiciste? No, no. No, pero yo no he llegado a 7-6. Ven a mi moto. A la hora que yo me vea con 7-6, con una y al paso. Internacional Buenas. Se cayó Buenas. Hola. Hola, mi amor. Aquí estamos Miguelo. No sé si es bueno. A mí me gusta mucho esta música. Don Miguelo me encanta. A verla, mi amor. No. Mira, salúdame a mi cuñado Erickson en Zaragoza, que está enfermo contigo. En Zaragoza. En Zaragoza. En Zaragoza. En Zaragoza. ¿Qué es esto? Mira, don Miguelo, te sale una gira para Europa. Está pegado de España, Zaragoza. Voy para allá, para el lado de Agosto, por ahí. ¿Cuándo? ¿Para Agosto? Por Agosto, por ahí. ¡Wow! Para Agosto. Se llama Erickson. Salúdame. Yo voy con él, espéranos, pero ya. Ajá. Ajá. No está ahí esa gira. Señores, miren, les voy a enseñar en el live a ustedes, oye. No sigan hablando, yo voy a hablar con ellos aquí. Bueno. Les voy a enseñar lo que es un programa de gente millonaria. Miren, miren, miren. Ojochino era así cuando yo lo conocí. Dios mío. Pero ¿y tú esa pantalla que tienes? Ay, ay, ay. Dios mío. Esto es una cabina. Una cabina. Pero aquí hay más televisión que en telemicro. Dios mío. Mira, mira acá. YALIZOTO, YALIZOTO. 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 YALIZOTO se queja de que no le estamos mandando saludos. YALIZOTO, un saludo para ti, mi amor. Saludos, YALIZOTO. YALIZOTO. Dios mío. Pero tú está junto. Ahora, ahora mismo. subscrile해서 micborrita. Aiumatitico. Mi madre. Miren. idet ACCion. Estor stamco de fotos. SER Israel para tu instructo de fotos. YALIZOTO dijo. Aia, aia, aia. Pero la foto es sus compang competing. Pero, averiguiendo esta foto es suena como Tú querías luces. Tu querías luces. Ah. There sota nuca, a mi madre. Look atСxas miedisote. Tilo de las llaves webs back latéticas. Will y Peace? nak religion? Mas besides you to protect his hermano? Yo tengo derecho a preguntar Tengo miedo Tengo mucho miedo Es mío Pero tengo derecho a preguntar No me aguanto Un conocedor del negocio Se le va a caer celular Se ha anunciado para Premios Soberanos La participación de Bad Bunny Un artista que está muy pegado Internacionalmente Pero se ha caracterizado Por sus letras vulgaras La comidilla dice Que a Croarte A muchos de ustedes Incluyéndote Don Miguelo Los ha bloqueado Si se quiere Porque a veces entienden que en sus canciones Es decir, las de ustedes Están subidas de tono No son propicias Para estar en un escenario Como el teatro nacional Y yo la vida Traen a Bad Bunny ¿Qué es tu opina? ¿Qué es tu opina? Oigan ustedes las declaraciones de Don Miguelo A propósito de la participación de Bad Bunny En los próximos premios Soberanos ¿Y yo qué me iba? Te digo la verdad No dime la verdad Dame con la mentira Señores Que nosotros estábamos fallando Lo artista urbano ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que hacer canciones Que digan Ponte ahí Busca a tu amigo Y vamos a hacer esto Pónteme aquí Que se yo cuento Y métete esto Para que saquemos con aquello Claro Teníamos que decir muchísimas malas palabras Eso es algo que Imagínate Como aquí nosotros no tenemos disquera Y nosotros trabajamos a Pulmón Record Entonces nosotros no tenemos una disquera Que meta un dinero En los periodistas Para que ellos Publiciten Nuestra música basura Mi desgloso Lo dije muy incómodo No, no, no Está bien Está bien Exacto Si Bad Bunny te llama para cantar con él ¿Tú lo vas a hacer? Pero claro que sí Él lo puede llevar a su terreno Claro Él lo puede llevar a su terreno Porque yo no puedo poner sus reglas Claro Lo que pasa es que yo no voy a decir Que me voy a meter cuestiones de pastillas Ni nada de esas cuestiones Ni que quiero hacer trilogías Ni nada Bad Bunny puede decir lo que él quiera Como estaba el señor de 76 Nunca No, no, no Le podemos subir un poquito el tono Pero tampoco no ponerlo tan explícito Ya Pero claro que sí Claro que sí Claro que sí que lo hacemos Porque si por ejemplo La sociedad que son ustedes Dicen que eso hay que llevarlo así A la televisión Con todo el que diga malas palabras Con todo el yo ¿Quién soy yo? Para yo decir que Tú te cuidas mucho eso No decimos malas palabras en tu tema Don Miguel Sí Porque es que yo nunca he dicho malas palabras Tú juegas mucho con el doble sentido Me gusta, me gusta ¿A ti te gusta, Jorge? Sí, sí, sí Sí, sí Claro Ese mismo tema de ahora Por ahí Eso tiene su cosita No, pero ahorita Ahorita salen unos moralistas Unos genios, unos genios Porque yo dije Ella quiere el condón con Don Miguel Condón, condón, condón Miguel Pero con quién Con Jorge Entonces, tú me entiendes Ahorita le dicen no, él quiso decir Que era por la parte íntima De que se yo qué Imagínate, aquí se ve de todo En la ciudad gótica Dios mío, increíble Dos buenas Don Miguel dos buenas Se cayó buena Sí, buena Jordano, pero suena ese celular, muchacho No, pero sino que yo quedé con la cabeza para abajo Y refiere el condón Y al verí diciéndome allí Y di que, mira, ten cuidado con lo que tú vas a responder Dios mío, buena No, pero yo enmenazado Dime Era un anfito de diciembre de la empresa Estaba como floja y la empresa quería dar una sorpresa y contrataban a Don Miguelo. Y cuando llegué a la fiesta, somos 200 empleados y habían como 200. Y estaba todo el mundo como apagado porque siempre era un disparate. Cuando los muchachos empezaron a ver los tipos, porque los tipos de él dicen de él, empezaron a llamar a Don Miguelo, que viene Don Miguelo, empezaron a llamarte. Oye, se llenó la fiesta. Dios de... Apareció todo el mundo en la fiesta de una vez. Apareció, amigo. Bueno, usted lo ha visto, usted lo ha visto. O sea, porque una cosa es lo que se ha visto en televisión y otra cosa es lo que es el tipo en el escenario. O sea, es similar, pero le lleva como 10 por volumen. No, pero Don Miguelo es un perform... Dios mío. Un perform es impresionante con su banda. Las reglas para los artistas internacionales son diferentes que para los locales. Sí, sí, claro. Eso es así. Se está evidenciando. Sí, claro. Eso siempre ha sido así y va a ser así en este país. Ay, mi madre, Dios mío. O acaso usted cree que por qué Romeo casi no viene. Ay, ¿por qué? Lo que pasa es que a veces cuando tú vas subiendo, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando tú estás arriba y tú ves otro que va subiendo, tú tienes que tener mucho cuidado donde tú tiras la piedra porque fácilmente de allá para acá tú te lo puedes encontrar. Ay, mi madre. Yo le tengo a mi madre. Hola, mi amor. ¿De dónde me hablas? Desde Boston. Boston, Florence, Boston, Nueva York. El más internacional. Dime. Don Miguelo. Hola, mi amor. I'm fucking love you, baby. ¿Qué fue lo que ella le dijo? Espérate que yo no... Hombre, ¿el pasaporte está ahí? Pero espérate. Me voy a hablar en inglés. Mi amor, dile otra vez que yo no he. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a Don Miguelo? I'm fucking love you, baby. No, no, no. Ay, ay, ay. Yo no entiendo que inglés es casi nada. No, también, ¿ok? ¿Quién me puede traducir? No, pero ella no está diciendo una malo. Tranquil, ¿eh? ¿Quién me puede traducir? Yo tengo un giga todavía de inglés. Pero ella no dijo una malo. Que ella tiene un ardito amor por Don Miguelo. ¿Es amor que ella dijo? Sí, fue amor que ella dijo. Sí, porque, verá, déjame decirte, Don Miguelo tiene su miel con las mujeres. ¿Tú sabes cómo te dicen? ¿Cómo? El de los velicos, pero de oro arriba. ¿Cómo, verdad? El de los velicos, pero de oro arriba. Las mujeres que llamen a Don Miguelo. Vamos a ver si es verdad que es Don Miguelo. No, no, ay, no. Cuida el espacio, cuida el espacio. A las mujeres que llamen. No, 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 no. A las mujeres que llamen a Don Miguelo. Señor, no me saquen de la casilla. No, 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 no. Las mujeres que llamen a Don Miguelo. No, 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 no. ¿Es verdad que Don Miguelo tiene su miel? Sí, mi madre. ¿Y es verdad lo que dicen de Don Miguelo? No, usted no, usted no está acá. ¿Y será verdad lo que dicen de Don Miguelo? Pregúntale por el tema si le gusta. Aló, buenas. Buenas. Dime. Ya eso fue que le vino. Señor, yo iba a preguntar a Don Miguelo ¿Dónde fue que grabó el video de la brujería? ¿Dónde fue que lo grabó? El video. Ah, ese video lo grabamos en Jarabacoa. Allá cerca de... ¿Cómo que se llama esa cuestión por ahí? Marabao. Es para allá arriba que hay una... que está una cascada. La confluencia. Muy chulo, muy chulo. Yo creo que... ¿Tú eres Jarabacoa? No, no, no. Ese día aquí, ese no sale para parte. Es lo que busquen. ¡Allá buena! Internet o la van y se hace creer que no está en la calle. ¡Allá buena! Yo también te quiero. ¡Allá buena! Hola, jefe. Oye, la chica. Hola, chica, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Te gusta Don Miguelo? ¿Te gusta Don Miguelo? Me encanta, me encanta. Todo lo que quiera se pega. Eso es un duro. Esa es la música. ¿Pero y él? EL NO LOS CHUBES. 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 YO SOY CASADO TAMBIÉN, PERO ÉL ESTÁ BIEN. ¿QUÉ TU HA OÍDO QUE DICEN DE DON MIGUEL? PERDÓN? TU HA OÍDO ALGO DE DON MIGUEL? COMO QUE DICEN ALGO DE ÉL? QUE VIVE LEJOS. OH! ALO BUENAS. YO SOY DE SAN FRANCISCO. ALO BUENAS. YO SOY DE SAN FRANCISCO. YO SOY DE SAN FRANCISCO. EL QUE VIVE LEJOS, TU VIVE DONDE? EN SAN FRANCISCO, NO ES? A MI GENTE. EL SAN FRANCISCO VA CON URIBELAS. ALO BUENAS. ALO BUENAS. NO, NO, PERO LAS MUJERES QUE ME LLAMEN. OYE. ALO BUENAS. Y BUENAS. DIME MI HERMANO. YO SIEMPRE ME FIJADO EN ALGO. EN QUÉ? QUE DON MIGUELO ES UN TIPO QUE SE MANTIENE 100% CON LOS TIEMPOS. Y. REALMENTE. DESDE QUE. YO ME DI CUENTA QUE EL MAGIMBE. ANTONI SANTO. HIZO UN FITRIN CON EL. Y SIEMPRE ANDA ATRÁ DE EL. Y SI ESTA PAQUINO. YO ME LLAMO DE MI HIELO. OYE. QUE EL MAGIMBE NO IMPROVISA. EL PRIMERO. LE MANDO UN SALUDO AL MAGIMBE. DONDE QUIERA QUE ESTE. YO LE DIGO A MI PAPA. INTERNACIONAL BUENAS. Hola. 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 APARECIÓ OTRA CHICA. Hola CHICA. COMO ESTAS? MUY BIEN GRACIAS. TE GUSTA LA MUSICA DE DON MIGUELO? TODO. TODO DON MIGUELO. TE GUSTA. EH? Por ahí. TE GUSTA DON MIGUELO BIEN. EL TEMA POR AHI. SI. TODO. ME GUSTA EL COMO ARTISTA. COMO HOMBRE. COMO TODO. TU HA ESCUSHADO DE LA LEYENDO DE LORO. Y QUE LO QUE DICEN DE DON MIGUELO? NO. NO SABE QUE TIENE LA PUNTA DE ORGY. Y. 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 Y.